Hola, soy Lorenzo de atareado.es y te traigo una herramienta, una nueva herramienta para tu caja de herramientas en este caso para conocer el espacio ocupado por determinados directorios en tu equipo y es que, como te habrás dado cuenta, a pesar de que cada día esto de los discos duros o los discos de estado sólido en fin, toda la tecnología correspondiente al almacenamiento, cada vez es más económica y sin embargo, como somos muy aficionados a ese síndrome de diógenes digital en el que somos capaces de almacenar cosas que no utilizaremos en esta vida y probablemente en ninguna otra pues terminamos por llenarlos Seguramente, en un momento determinado has escuchado esa frase o ese dicho de un ordenador que a lo mejor tenía 40 megas hace unos años y decía, esto no lo llenarás en tu vida Pues sí, 40 megas, 40 gigas, 40 teras y 40 petabytes Lo vas a llenar todo, todo es cuestión de tiempo De tiempo y de estar cara a internet para buscar cualquier tipo de tontería o cualquier tipo de cosas que al final, poco a poco te vas enredando te vas, como te diría yo, vas mirando, vas encontrando y al final encuentras mucha información, primero relacionada con lo que inicialmente estabas buscando y luego cosas que, bueno, pues que no tienen ningún tipo de relación con lo que inicialmente estabas buscando pero que te han llamado la atención y has dicho, bueno, a lo mejor un día, en un futuro, esto me sirva para algo Así que, pa' la saca y te lo guardas Pensando que efectivamente lo vas a gastar Que algún día lo vas a utilizar Pero nada más lejos de la realidad Probablemente no lo utilices nunca Y si algún día te hace falta, lo descargarás de internet No te molestarás ni siquiera en buscarlo Pero bueno, estos son problemas, problemas absurdos que tenemos y que, bueno, hay que pelear con ellos o simplemente no descargues nada si realmente no te hace falta o si realmente no lo vas a consumir porque es absurdo Dicho lo cual, y después de la chapa que te acabo de meter te estarás preguntando Bueno, pero este hombre, ¿qué me va a contar? Bueno, pues te voy a hablar de una herramienta una herramienta que se llama Dust y es una herramienta que sirve precisamente para eso para saber la ocupación que hay en tu disco Se trata de una herramienta que viene a sustituir a otra que viene a sustituir a una herramienta llamada DU y que te voy a poner aquí A ver Eso es DU que simplemente lo que mide es el uso de determinados directorios la capacidad de esos directorios como de llenos estar porque al final, en un momento concreto te puedes pensar Oye, ¿y qué es lo que está llenando tanto mi ordenador? Por supuesto es Docker Pero bueno, si no estás utilizando Docker a lo mejor tienes algún otro problema o algún otro sitio donde estás guardando decenas de centenares de petabytes de cosas que no tienen ningún sentido y no sabes exactamente dónde es Si no lo sabes probablemente sea Docker, insisto Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues tienes distintas herramientas incluso aquí pues te he contado algunas de ellas te he contado o te he hablado sobre distintas herramientas que de una manera gráfica te permiten ver o determinar dónde están Pero no siempre es así No siempre estás delante de un ordenador donde tienes una interfaz gráfica A lo mejor no tienes interfaz gráfica Simplemente has accedido a ese servidor que está a decenas de kilómetros de donde tú te encuentras vía SSH y lo que pretendes es saber qué exactamente está llenando ese ordenador porque tienes una alerta de capacidad Bueno, pues una de las herramientas que tienes es DU y como te decía esta herramienta pues viene a ser sustituida por una nueva que es DAST DAST es una implementación de DU pero utilizando RAST Las ventajas de RAST creo que las he comentado en más de un vídeo anterior Al final se trata de una herramienta que la ventaja que tiene es la fiabilidad de la misma En cuanto pues a que se trata de una herramienta que con la que es más fácil o más ¿Cómo te diría yo? Con la que el software resultante va a ser más fiable Yo creo que eso es lo que mejor definiría RAST Bueno, al final siempre depende un poco del programador Si el programador es una castaña de programador pues la herramienta con independencia del lenguaje de programación con lo que lo haya hecho pues bueno pues ya sabes lo que te puedes encontrar En fin que no me quiero enrollar más Lo que te quiero presentar es DAST y vamos a ver exactamente cómo funciona Así que me voy a mi terminal donde ahora mismo está ejecutándose Btop que ya te presenté hace unos días o en un vídeo anterior que viene a sustituir a Bpytop y sobre el que ya estás viendo lo que está sucediendo que se está comiendo mi CPU OBS pero bueno son pequeños detalles que no vienen al caso Así que me voy a salir de aquí y vamos a arrancar DAST A ver si lo tengo instalado Ah, pues mira aquí ya lo tengo instalado DAST Pero de todas maneras si no lo tienes instalado fíjate que aquí en la derecha te muestro Oye, que viene puesto la ventanita que ocupa justo el espacio Bueno Aquí tienes distintas opciones y posibilidades para instalar DAST Una de ellas en concreto es utilizando Cargo que es el instalador por defecto de RAST Pero también tienes la opción y esta es muy sencillota de descargarla a través de una a través de un binario que tienes aquí disponible Vamos a echarle una mirada al binario Mira, aquí lo tienes DAST y simplemente sería descargar pues alguna de estas versiones Esta es Mira, esta una de estas dos Linux GNU tal Una de estas dos la podría descargar perfectamente Yo ahora mismo no sé cuál qué versión tengo Vamos a ver si si acierto con DAST menos V 0.62 Estoy en una versión un poquito antigua Así que vamos a aprovechar y me voy a descargar la última Fíjate que son 800k Vamos a probar con esta Voy a copiar el enlace Que también soy un poco melón porque podría haber hecho Jan F y selecciono hemos dicho la G Ya la tengo Y ahora me voy a ir a al sitio donde tengo yo mis binarios local build Mejor poner CD porque si no, no vas y luego pues ya W get contra V y la descargamos Vale, pues ya la tenemos aquí descargada Ahora un TAR XVZF DAST Y vamos a ver si está aquí DAST El S de U Ah, pues aquí no está Pues a saber cómo me la he instalado yo Probablemente con cargo A ver Cargo Cargo A ver si nos permite con cargo Voy a intentar un install DAST A ver A lo bruto Pues no No la he instalado así A saber cómo la he instalado yo Vale En fin Move Hemos dicho que es DAST Barra DAST Ya la hemos movido DAST Menos V Como que no El S Menos LA Ahí está DAST Ah No me está cogiendo la última versión A ver Pues sí que está en ese Pues sí que la he instalado Bueno, pues la borramos Remove POM Lorenzo Cargo BIN DAST Pues ya está Fuera Y ahora si ejecutamos DAST No existe Ay, qué follón ¿Cómo me puede decir que no está? A ver CD DAST Bueno, pues vamos a descargar la otra No sé por qué Ah Vale Vamos a descargar la M Vale W Get Control V X V Z F DAST X Move DAST Vale No había descargado la versión que toca Es lo que tiene ser un melón Ahora sí Ahora sí me voy aquí y ejecuto DAST Bueno, ahora me dice que la que no está es la otra Vamos a hacer un A ver Voy a salirme de aquí A lo loco Madre mía Vale Y vamos a ejecutar ahora DAST Ahora DAST sí que funciona Tarda un poquito porque evidentemente ahora tiene que cargar todo lo que tengo en el directorio en el que me encuentro en el directorio home y por eso tardará un poquito en hacerlo pero ya has visto Aquí de un solo vistazo ya ves un poco la situación cuál es efectivamente tengo pues en el directorio punto local a ver no, perdón en este directorio en el punto que es donde me encuentro es donde hay más y el siguiente por supuesto es BIN si nos vamos a BIN y echamos un vistazo y hacemos lo mismo CD punto local si lo hacemos bien es mejor pero bueno DAST ahora va mucho aquí vemos que el que se lleva la pana es IDEA que es una aplicación que nos es un IDE es un IDE y es el que actualmente se lleva 1,7 gigas piensa que yo prácticamente IDEA lo habré utilizado IDEA lo habré utilizado muy pocas veces y lo he utilizado muy pocas veces porque actualmente es NBIM la herramienta que estoy utilizando con lo cual 1,7 gigas que se irían fuera pero es que la siguiente de las herramientas que utilizo que es PyCharm bueno que no utilizo PyCharm que también es de los mismos ocupa 1,1 gigas con lo cual son 2,8 gigas de los 3,6 que estás viendo ahí bajo todo eso se podría ir fuera la siguiente sería Delta Chat sobre la que hice un episodio del podcast que tampoco la estoy utilizando que son 130 gigas o sea que imagínate que en un momento me puedo quitar de mi disco prácticamente 3 gigas sin ningún tipo de pudor ya has visto lo sencillo que es instalar DAST siempre y cuando evidentemente aciertes con la versión que tienes que descargar si eres tan brevas como yo que descargarla que no tiene que ser pues tardas un poquito más ¿qué opciones te ofrece DAST? pues vamos a verlas aquí tienes opción menos mira vamos a hacer una cosa voy a 2,8 voy a abrir otro terminal aquí y así tenemos en la parte de la izquierda vamos a tener un poco la ayuda y así vamos a ver era en cd.local ahí hemos ejecutado DAST directamente para ver lo que ocupa ahora vamos a hacer DAST-F a ver lo que nos dice bueno dice primero que no tenemos esto está muy feo que no tengamos permisos en todos los directorios esto está muy feo porque en principio somos los dueños señores del directorio que nos encontramos con lo cual debería de ser quiere decir que en punto en el directorio punto hay 99.000 archivos ojito otra opción menos s menos s lo que te da es el tamaño aparente fíjate aquí tienes el tamaño o sea si utilizas menos s lo que hace es utilizar el tamaño de cada uno de los archivos en lugar del tamaño por bloques siguiente menos p menos p lo que te va a dar es que en lugar de solamente ponerte el directorio relativo te pone toda la ruta completa esto pues en algún caso puede ser interesante sobre todo si lo que quieres hacer por ejemplo es ventilarte bin barra idea bimba nunca mejor dicho por ejemplo otra opción menos i para ignorar todos los archivos que estén ocultos aquí en este directorio no sé a ver menos i recuerda siempre que puedes combinar todo esto que puedes poner menos i menos p y menos f ojo que la cosa se va poniendo más interesante y más compleja luego también puedes utilizar la opción menos c imagínate para que te hagas una idea esto se puede utilizar como menos i menos p o menos y menos c esto es para que no te muestre los colores o combinada que es como a mí más me gusta porque simplifica bastante el uso luego con la opción r en lugar de aparecer de abajo arriba o sea de la más grande siempre aparece bajo pues de la de esta manera aparecería arriba vamos a quitarle el color que no me gusta ves y le quitamos el reverse con menos b no aparecerían las barras que normalmente están apareciendo a mí me parece muy interesante porque de un solo vistazo pues tienes una idea de que es realmente lo que te está haciendo pupita ¿no? ¿qué más cosas tienes aquí interesantes? por tipos de ah te permite elegir los tipos los tipos de archivo que quieres mostrar claro aquí se queda esto es mira ves por tipos de archivos lo que más ocupan los app image eso ya te lo podías imaginar claro si nos salimos de aquí y le echamos una mirada a lo que ocupan los flag pack y compañía ya te puedes flipar porque yo aquí ahora mismo instalado instalado tengo 525 megas de app image que dentro de lo que cabe pues bueno pero es que si nos vamos a lo que ocupan los flag pack vas a flipar porque nos vamos a ir fácil fácilmente a los 4 gigas y app image a pesar de ser una herramienta autocontenida las aplicaciones están autocontenidas con todas las dependencias que necesitan no es la barbaridad que suponen otras herramientas luego con menos e o menos filter te permite incluir algunos tipos de a ver por ejemplo vamos a ver menos ip así tendríamos esto y vamos a ver lo que ocupa por ejemplo menos e las que acaben en png dólar este es el espacio ocupado por los pngs solamente por los pngs que hay en todos los directorios esta es otra manera de buscar y de limpiar de una manera bastante sencilla todos los directorios de imágenes o sea que las posibilidades son interesantes luego tienes otras herramientas interesantes como puede ser el ignore directory esto la verdad es que al final pues si quieres ir un poco más al grano por ejemplo si quisieras ignorar.bin o al revés menos v este ya no le mola tanto si pongo v x ahora sí ahora sí este es justo el x digo perdón el v lo que hace es el inverso del x es decir mira solamente en el bin ese sería el ignore el menos n simplemente el número de líneas que te va a mostrar y el menos w el ancho que tienes esto ya es bueno esto ya son pequeños detalles menos v doble vamos a ponerle que tengas 70 de ancho pues te lo pone más estrechito nada más no tiene no tiene mucho más pero ya has visto todas las posibilidades sobre todo es el tema del resaltado todo lo que es el resaltado de los colores que es muy interesante el tema de las barras que de un solo vistazo te permite discriminar o determinar cuáles son los directorios que más ocupan y alguna que otra cosa más pero vamos ya has visto que es relativamente sencillo fíjate que ahora si comparamos esto con du menos csh asterisco la información pues bueno pues como aquel no es lo mismo ni mucho menos no es lo mismo ni mucho menos pero bueno aquí está ya tienes una buena idea de esta herramienta y las posibilidades que te ofrece otra herramienta más que meter en la caja de herramientas fundamentales que tienes que tener así que nada espero que te haya gustado esta nueva herramienta y que le saques provecho un saludo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo